Se activó el juicio político en el primer filtro. Ha pasado el juicio político en el primer filtro. Hay voces, hay personas, hay expresiones y hay análisis de toda índole. Voy a colocar el análisis de André Benavides, que dice que hay errores y que posiblemente esto pueda no pasarse en la corte. Yo no sé si esto es valioso para cambiarlo. Yo no sé si se puede o ya si definitivamente no se puede. Ahora, ojo, el pedido de juicio político fue devuelto a la unidad técnica legislativa para que precisamente le haga un escaneo y pase el filtro de corrección. Pasa el filtro y la unidad técnica legislativa le dice al CAL positivo, brother. Y el CAL califica y a favor votaron y se logra dar el paso y en este caso se viabiliza el juicio político. Ojo, ahora va a la corte constitucional para ver qué pasa por allá. Pero les tengo el dato, Pío Lincillos, les tengo el dato. Escuchen esto. Con cinco votos a favor y dos abstenciones, El Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional calificó el pedido de juicio político en contra del presidente Lazo por supuestos delitos de concusión y peculado dentro del entramado de corrupción denominado el caso Gran Padrino. Este lunes 20 de marzo el CAL conoció el informe de la unidad técnica legislativa que previamente fue devuelto. ¿Qué recomienda la calificación a juicio para el presidente Lazo? Virgilio Saquicela, Marcela Holguín, Darwin Pereira, Esteban Torres y Roni Aliaga votaron a favor de la moción para calificar. La vocal oficialista Nathalie Arias obviamente votó abstención y Joana Moreira de la Izquierda Democrática también decidieron abstenerse. Qué raro, deberían votar en contra. La unidad técnica legislativa es competente para pronunciarse sobre si existen o no causales, dijo Viteri, al explicar que el documento no está elaborado correctamente. Mientras que Moreira mencionó que hay varios errores que proponentes pudieron corregir, los proponentes. Bueno, si es que pasó la unidad técnica legislativa, pasó el CAL y pasó todo el filtro de los asambleístas, pasó el tema de la comisión, digo, tan mal no creo que esté, pero, ojo, yo no soy experto. Igual con Mauro, ojalá que este jueves tenga chance y le preguntamos. El CAL enviará el pedido de juicio político esta misma tarde a la Corte Constitucional, tiene que haberse ido ya, para que realice el análisis de la solicitud y admita un dictamen premio de admisibilidad. Los legisladores, Viviana Veloz, Pedro Zapata, Rodrigo Fajardo y Mireia Pazmiño, son los ponentes de este proceso. Ahora, como les decía, hay versiones y versiones. André Benavides, constitucionalista, mencionó sobre algunos errores que aparentemente tendría esta situación. Escuchemos. Es importante tomar en cuenta que un error que no tomó en cuenta ni la UTL ni el Consejo de Administración Legislativa es que en la acusación constitucional se citan artículos del COIP del 2014. Lastimosamente parece que no se dieron cuenta nuestros asambleístas que en el 2021 los artículos de concusión y peculado fueron reformados. Por lo tanto, no existe tipicidad y en ese contexto, tranquilamente, el juicio se cae en la Corte Constitucional porque en este caso violenta el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República, el 129, numeral 2 de la Constitución, así también el 148, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales. Por lo tanto, están utilizando artículos que fueron reformados en 2021 y dando un alcance ultraactivo de algo que ya se modificó por parte de la Asamblea Nacional. Parece que en la Asamblea Nacional no han llegado las reformas al COIP y utilizan artículos que no son procedentes. No está condenado al fracaso. En ese contexto, yo creo que la Corte Constitucional, por vigencia del Estado de Derecho de la Constitución, no podría dar trámite a este juicio político porque está utilizando artículos que fueron reformados. Pero, doctor... Ok, no me voy a poner quisquilloso porque sinceramente no soy experto en el tema. Nuestro amigo Mauro Andino estará con nosotros el día martes, el día jueves, o en todo caso, déjenme verificar si de pronto Mauro ha tenido algún tipo de pronunciamiento acerca de esto. Obviamente, Mauro Andino, que también es constitucionalista, asumo yo que tiene que haber preveído el tema, ¿verdad? En realidad, cualquier omisión de derecho, dentro del tuit que estoy leyendo de Mauro, dice, cualquier omisión de derecho o equivocación al invocar las normas en la acusación constitucional puede y debe ser suplida por la Corte. Ah, ya, ya, ya. La concusión y el peculado siguen siendo delitos tipificados en la ley, siguen en la forma, en las formas. Ok, miren, ahí está, otra versión es que aún si es que está mal invocado esta norma o la norma está invocada tomando en consideración algún tipo de reforma antes o después de, según Ismael Quintana, que incluso lo comparte Mauro Andino, asumo que el criterio es eso, eso se puede corregir precisamente por la Corte. Artículo 4.13 de la Ley Orgánica de la... Bueno, de ahí se me fue el tema. Entonces, estas normas o este asunto constitucional debe ser suplida por la Corte, ¿no? Puede y debe ser suplida, es decir, si es que existe o existiría esta falencia o este error, no es un tema que podría dar de baja, sino que incluso la misma Corte puede decir, señores, calificamos el juicio político, simplemente observamos que se están invocando artículos de la reforma en el año, bla, 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 porque ya te digo, o sea, no soy experto y son quisquillosos. Entonces, la Corte aparentemente podría tener y debería tener esa labor. No sería motivo para que se caiga, aparentemente, ¿no? A ver, tengo aquí algunos otros criterios. No hay, dice por acá, no hay tipicidad, es exceso de mala fe. El peculado sigue siendo peculado en el 278 y la concusión sigue siendo tal en el 281. No ha cambiado la conducta ni elementos del tipo penal. Ok, ya criterios constitucionalistas. Pero diciendo, diciendo que nuestro amigo André Benavides tiene razón, supuestamente la Corte tiene que dar cuenta de aquello, aunque algunos constitucionalistas también opinan de que no hay diferencias, pero en todo caso la Corte podría ejecutar su acción, su poder y decirle, vea, ok, no hay problema, cambiamos esto y seguimos adelante. Yo lo que quiero dejar en claro es una cosa. El país necesita un cambio y una salida, pero ya. O sea, si con estos atentados seguimos entrampados en echarle la culpa, es que estos son un naste show por parte de, falta decir, autoatentados, que me parece horrible, pero si seguimos entrampados en esto, el país sigue en declive, el país sigue solitario, ya tengo el reporte del riesgo país que ha llegado a más de 2.000 puntos con Guillermo Lazo, o sea, y nos quedamos entrampados en, me parece una cosa vergonzosa, es que aquí en el punto que va detrás de la letra, si ustedes pueden ver, se configura un punto que no parece punto. Entonces, mientras este punto no tenga la forma del punto, va a tener que el juicio parar y punto. Es que no se puede, no se puede, es que hay que dibujar el, hay que tener en cuenta el, ahora otra cosa, ha llegado el informe en hoja amarilla. ¿Por qué en hoja amarilla? Debería ser en hoja blanca. Debería ser en hoja blanca, porque el amarillo causa una distorsión visual. Estas son cosas que efectivamente van a hacer caer el juicio. Estoy exagerando en el sentido de que, sí, perfecto, puede que existan errores porque somos seres humanos en el trato y tan complejo mundo de la constitución. Pero no me van a decir que no estamos de acuerdo todos en que efectivamente el presidente de la república está sobrando en esta ecuación donde el país termina siendo el afectado. Y lo vamos a seguir sosteniendo. No hay cambios, todo pasa, no hay presencia, un atentado horrible, créanlo o no créanlo, yo no voy a creer que se hayan inventado esto, el presidente no dice nada, por ahí un comunicado escueto, no, esto no es suficiente, no es suficiente. Así va el tema, mis queridos amigos, del juicio al presidente Lazo. Ha pasado el primer filtro y ahora todo depende de la corte. Si pasa el filtro de la corte, creo que esta semana, ahí entra en recta final y veremos si Lazo convoca a muerte cruzada o no. ¡Sacaboo! ¡En vivo! ¡Free drinks in the house!